A estas alturas sería un poco inocente ignorar la existencia de Sci-Hub, así como pensar que ninguno de ustedes lo usa o al menos que lo haya usado alguna vez. ¡Traviesos! Dicho esto, te voy a sugerir hacer algo como último recurso legal cuando quieras descargar el texto completo de algún documento que no puedes conseguir. De hecho, seguir estos pasos te tomarán entre 15 y 20 segundos, menos de lo que tardarías en descargar un documento de Sci-Hub. ¿Cómo sabes que el agua ire es lejos? Eh, lo viene un documental. Sigamos. Cuando te topes con un documento publicado por una revista o editorial comercial y que no puedas descargar por no contar con una suscripción al recurso de información, copia su título. Entra a Google Académico y pega el título entre comillas. Seguramente, el documento te aparecerá como único resultado de búsqueda. Fíjate si, al lado derecho del resultado, hay un enlace que empiece por PDF o HTML cerrado entre corchetes. Si es así, Google Académico te está dando un enlace alternativo a una versión que sí está disponible para descargar, usualmente en otro dominio que puede corresponder a un repositorio o a una red social para investigadores como ResearchGate. Intentemos con otro. Habrá algunos casos en el que el artículo estará en varios sitios web a la vez. Para eso, entramos en el enlace de versiones, que encontrarás abajo y a la derecha de la mayoría de los resultados. Puedes usar esta opción en caso de que, por ejemplo, no te quieras descargar la versión de ResearchGate, sino más bien una de un repositorio en toda regla, ya que todos acá apoyamos al acceso abierto. ¿Por qué te hago estas recomendaciones? Irónicamente, varias investigaciones que se han realizado con datos de uso de Sci-Hub han encontrado que una buena parte de los documentos que se descargan ya son de por sí de acceso abierto o, alternativamente, son documentos que están disponibles en alguna plataforma sin costo para su descarga. ¡Excellent! Pero, ¿por qué te debería interesar este paso extra que te sugiero? Bueno, primero, ocupa muy poco de tu tiempo, menos incluso que el que tardarías en descargar el documento de Sci-Hub. Segundo, lo que te sugiero hacer es completamente legal. Y tercero, si el documento que necesitas tiene una versión disponible, en una plataforma de acceso abierto, es mejor que te lo descargues de allí, ya que estos sitios necesitan de nuestro apoyo para funcionar. Si usamos más los repositorios y plataformas de revistas de acceso abierto, los responsables de estas plataformas tendrán mayor facilidad para justificar las inversiones que son necesarias para mantenerlas y mejorarlas. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!